¿Qué pedo que les enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WFJ Este día les tenemos noticias muy interesantes para todos ustedes Como que Warner Brothers Montreal va a anunciar un nuevo Batman El equipo de Overwatch que fue forzado a mudarse por quejas de vecinos Y todo sobre lo que dijeron en el Direct de Pokémon Así que nada, a darle con el video Como te lo dije, la primera noticia tiene que ver con Warner Brothers Montreal Y el nuevo juego de Batman que van a anunciar Este juego se viene esperando desde hace mucho tiempo Y es que no es para menos, o sea neta Warner Brothers Montreal lo hizo muy bien durante la época donde sacaba los juegos de Batman Solamente el último podríamos reclamarle que la versión de PC estaba toda bugueada por todas partes Pero bueno, ya son cosas que pasan en la vida y que no puedes arreglar de un momento a otro Pero ahorita ya está bonito Lo que esperan todos los fans es que sea un juego de Batman enfocado en la corte de los búhos También hay muchos rumores que si vas a poder usar a toda la batifamilia Que si igual vas a poder usar al Joker O sea, cosas que ya no se van a poder nunca jamás en la vida Cosas que pueden que sí pasen porque todos están locos No lo sé, no te voy a confirmar nada de esto porque no lo sé Pero lo que sí sé es que ya dieron varios incentivos a que puede salir este juego Como por ejemplo cuando Warner Brothers Montreal prendió la batiseñal También cuando sacaron un teaser con la corte de los búhos Y ahorita que sacaron un teaser, una imagen promocional que dice Atrapen al caballero de la noche Entonces estamos casi seguros que si va a salir el juego Y si es de la corte de los búhos te lo juro que me lo compro edición especial o algo así Porque seguro trae algo chingón de esta saga de Batman Que neta es, o sea, es muy buena O ve el resumen de Mr. X o lo que tú quieras Pero entérate de qué pasa ahí Espero que el siguiente enchufe dorado juegue el nuevo juego de Batman Nos dice lo siguiente En otras noticias que tienen que ver con la música Ya puedes comprar música desde Steam Ya puedes comprar música aparte del juego Porque ahorita podrías haber comprado el juego más el soundtrack Pero tienes que comprar las dos cosas Pero ahorita ya se abrió como una sección que es solo música Y puedes bajar cualquier soundtrack de cualquier juego Incluso puedes bajar canciones así solitas Como si fuera una especie de iTunes pero de videojuegos Y está muy padre Porque hay muchos soundtracks que en serio son súper bonitos Que súper valen la pena Y creo que esta función en específico es algo muy padre Es una muy buena edición por la gente de Steam Y hay que disfrutarla Para que la disfrutes Te recomiendo estas nuevas bocinas Que son RGB A ver, estas bocinas empezaron como algo Una broma por parte de sus creadores En el April Fools Que literalmente O sea, ya sabes que cuando anuncian un nuevo producto Cualquier tipo de compañía le dispone así como 20% más producto O 50% más fiel al sonido en este caso O no sé 100% más verga Pero ahorita es a 30% más RGB O sea, literal así De súper broma Tirándole la broma A todos los que aman las luces RGB Dentro del mundo de los gamers Pero pues Si a ti te gustan las luces RGB Pues ve Esta chulada Esta chulada de fondo Que acabamos de cambiar Con el mueble que tenía Welfare Sports Lo modificamos Y pusimos ahora sí Todos los funkos en legión Para atacar Eh, la verdad Me gustó muchísimo como quedó Deja en los comentarios si te gustó Y regresando a las bocinas Estas bocinas Ni siquiera son muy buenas O sea, solamente están chiquitas y bonitas Este, y combinan con un setup gamer Pero dijeron que ni siquiera van a estar chidas Que van a ser algo super X De hecho cuestan 30 dólares Es un precio muy accesible Porque de hecho No son unas buenas bocinas Pero tienen 30% más RGB Y también se mueve al ritmo de la música Eso sí está padre Así que si lo quieres tener Consíguelas ya La siguiente noticia Tiene que ver con Pokémon Sword and Shield Y es que estos juegazos No paran de hacer mamadas Yo sé que Pokémon tuvo mucho Pero mucho debate con estos juegos O sea, primero que si Iban a ser muy malos Que si iban a ser muy buenos Que los de Pokémon y los de Game Freak Se la mamaron Porque no hicieron a toda la Dex completa Todo este tipo de cosas Que estaba así azotando y azotando Y azotando el videojuego Que si usaron modelos viejos Un chingo de cosas Pero ahorita parece Parece ser que Game Freak Se quiere reivindicar Con estos juegazos Porque nos dio La gran noticia De un pase De DLC Para Pokémon Por primera vez en la historia Ay Dios Que bonito Neta Que hermosa es la vida Cuando es Como tiene que ser O sea Va a haber una expansión Para Pokémon Va a haber dos De hecho Una que va a tomar lugar en junio Y otra que va a tomar lugar Yo supongo que en noviembre Más o menos octubre o noviembre Va a traer Pokémon legendarios nuevos Nuevos Pokémon Nuevos Pokémon De Galar Y también Nuevos Pokémon Para la Dex nacional Entonces O sea Neta Gracias Gracias Game Freak Por darnos esto Más historia Más Pokémon Más de que hacer Por 30 dolarucos Se me hace nada Va a haber cosméticos Rivales No, no, no O sea Yo ya estoy enamorado De todo el proyecto Que están sacando Y ni siquiera lo han sacado O sea Neta Estoy como nunca Y aparte de eso También anunciaron el Pokémon Home Que va a salir pronto De hecho Y de ahí Puedes traer Pokémon De Pokémon Y Pokémon Pikachu Para Sword and Shield Obviamente Pokémon Que sí salgan en este juego Pero con las expansiones Acuérdate que van a salir Todavía más Pokémon De hecho Anunciaron formas Yajantamax Para los 3 iniciales de Galar Y para los 3 iniciales de Kanto Entonces O sea Se ve que vienen cosas buenas Se ve que no le van a dejar De dar pues Apoyo a todo esto También se vienen los Raids Con legendarios De todas las regiones No, no, no O sea Se viene bueno Una importante Ex ejecutiva De Microsoft Se acaba de unir A las filas de Sony Y es que Sony Se está agarchando a todos Como ningún otro Porque con los empleados De todos Se está haciendo Una super combinación Algo así como Cuando los clubes Fichan a personas Que son de otros clubes Y hasta pagan La cláusula de recesión Y todo Porque neta Los quieren Algo así está haciendo Sony Está armando un super equipo De super personas Ella se va a encargar De toda la comercialización De Playstation Toda Absolutamente toda Y aparte también Se va a encargar De quitar el bloqueo Por regiones Que ya tiene Playstation Que ya se me hace Algo super anticuado O sea El bloqueo con regiones Ya hasta lo quitó Nintendo Ya cuando Nintendo Va a salir antes que tú Es porque estás mal en la vida Pero Lo va a quitar Totalmente Esta ejecutiva Y también dijo Que va a traer La mejor experiencia De juego Para los fanáticos Y para los fanáticos Así que Tengo mucha confianza En ella Espero que si lo haga muy bien A ver si no nos defrauda No lo creo Porque neta Se ve Que viene con todo A ver A ver A ver Se filtró El nuevo Assassin's Creed Y es que Ya se había filtrado Hace mucho Y yo te lo traje O sea De nuevo De nuevo WFJ tiene la iniciativa Y tiene la primicia Para ti Este Assassin's Creed Va a tomar lugar En las regiones nórdicas Se va a llamar De hecho Assassin's Creed Ragnarok Y va a tener Una edición especial Que se llama Valhalla Edition Y que pues Ya sabes Todavía no sabemos Que va a traer Pero va a traer Cositas Y seguro Algo del personaje Municipal O algo de los enemigos No sé Va a traer Cosas bonitas El caso Y lo importante Aquí es que Por fin Assassin's Creed Se va a asaltar Hasta las tierras nórdicas Y vamos a ver Cómo fue todo el proceso De guerra De los vikingos Y todas las zonas Que abarcaron Se dice Según Que vas a poder Pelear contra Todas las naciones Que pelearon Como Reino Unido Dinamarca Suecia Noruega Finlandia O sea Todas esas regiones Que invadieron Los guerreros nórdicos Ahí vas a ir Y ahí vas a estar presente Esto de Assassin's Creed Ragnarok Ya viene desde atrás O sea Ya viene desde un Easter egg En The Division En el que un dios Sosteniendo la manzana Del Edén Que son los símbolos De los asesinos Desde hace mucho tiempo Bueno de esta De esta franquicia Entonces era Más que obvio Que la iban a sacar Que bueno Y si te preguntas Cómo sé todo esto Es porque Se filtró en Amazon Alemania Poco tiempo después Lo quitaron Lo que confirmó Que si era verdad Y pues esperamos Que lo anuncien pronto A ver O sea Ya llegamos al punto En el que Ya O sea Tener un equipo De eSports Es tan importante Y considerado Tan como un negocio Que los vecinos Se quejan de esto Esto le pasó A un equipo De Overwatch Que se tuvo que mudar De su casa Porque los vecinos Se quejaban De que tenían Una organización Pues como laboral Dentro de esa casa Porque había muchas personas Que entraban y salían Y hacían cosas Y todo esto Los vecinos se quejaban Porque gritaban mucho Porque hacían desmadre Porque se flameaban Obviamente O sea No en esas palabras Pero pues Porque eso También porque hacían O sea Porque literalmente Estaban como Laborando Dentro del inmueble Y todos Se quejaban Durísimo De esto Hasta que un día En buen plan Le llamaron A las autoridades Y los investigaron Y les dijeron Sabes que Si estás haciendo Una práctica laboral Y esta es una zona Habitacional Así que te vamos A pedir que te vayas Y se tuvieron que mudar De su casa De su propia casa Porque los vecinos Se quejaron de esto Y lo lograron O sea Los videojuegos Ya son considerados Como una profesión Obviamente En ciertas partes del mundo Y también Debes de tener Cierto grado De prestigio Para poder considerarte Como un profesional De los videojuegos Pero Que cagado Y que de la verga También Que por estar jugando Con tus amigos Y por estar Entrenando con tu equipo Para volverte Más pro Te estén Corriendo de tu casa Porque se están quejando Porque es una zona Habitacional O sea Que te quita wey O sea neta Si no te están afectando En nada No te están haciendo Algo a ti directamente Si si te dejan dormir O sea Si no te joden Si no matan a tu perro O algo así No sé ¿Por qué la arman de pedo? ¿Por qué la gente adulta En específico Las zonas de vecinos Les mama armarla de pedo? O sea neta Les encanta wey Entonces pues no sé Ya es de cada quien Yo no me quejaría por eso Están jugando y ya No pueden hacer gran cosa Pero bueno O sea Está bien Espero que el siguiente Enchufe dorado No lo corran sus vecinos De su casa Cuando se haga famoso Y nos dice lo siguiente Hola Durán ¿Cómo estás? Subo CalMobile Y si llegamos a mis suscriptores Sorteo 5 tarjetas De 100 pesos Yo creo Ojalá les guste el contenido Saludos a todos los waffles Ok Por favor vayan a seguir A mi amigo Claudio Est A su canal de YouTube Va a estar saliendo aquí El link Por favor síganlo Para que llegue a los mis suscriptores Y los 5 mil De los 20 mil De los que quiera él Porque les va a cambiar la vida Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Joaco 3 Y me dice No mames Pusiste la encuesta muy abajo Y no puedo votar Perdóname No sé dónde poner las encuestas Es que soy pendejo O sea usar Instagram Es todo un arte Las voy a poner más arriba La siguiente es de ManuelCast97 Y nos dice Hola yo te quería pedir un favor En estos momentos no tengo pavos Me podrías regalar esta skin Perdóname no te la regalé Pero yo tampoco tendría pavos Para regalarte Así que perdóname Y cuando yo Cuando le meto pavos Yo te doy una de 2 mil Por favor no Ustedes no me regalen nada No lo hagan Por favor no se gasten Su dinero en mí Los amo Luego me pusiste Disculpa la molestia Ray Cuernito Quisiera saber Donde puedo comprar Una silla gamer Aquí en México Pues Dimercom Es como un proveedor Muy grande de nosotros Al que le compramos Computadoras y todo Y ellos venden sillas Que son como esta Cooltech Que son muy buenas Así que te la recomiendo Y la última es de Morenidad.exe Y me dice Hola Durán Quería preguntarte ¿Cuál es tu juego favorito De 8 bits? El mío es Metal Slug ¿El tuyo? Por cierto Mándame un saludo Te mando un saludote Y mi juego favorito De 8 bits No sé Es que no sé Por ejemplo Celeste me gusta mucho Pero creo que ya es como 16 No sé Yo creo que puede ser Zelda o Mega Man Cualquiera de esos dos Me gusta muchísimo Un saludote para ti Te quiero mucho Me gustó tu meme de azúcar Nos vemos en el siguiente video Espero que se hayan entretenido Y les haya gustado el nuevo fondo Los amo Bye Chau Chau